Pasión Tricolor, la radio del hincha. ¡Gol! ¡Gol de Nacional Loma Gigliotti, el Puma Gigliotti, a los 6 minutos, fino de los 7 de este primer tiempo, Gigliotti, el número 9 Nacional, después de un buen envío de Alfonso Treza por derecha, lo maduraba Nacional, lo maduraba el decano, lo merece, gana el bolso, 1 a 0 sobre Cerrito, y está llegando a lo más alto del anual, de Ligia, el parque es una fiesta, gritalo, el Puma Gigliotti, gran definición a los 9, ¡Nacional Loma! Muy buena jugada de Nacional por derecha de Treza, que casi que sin quererlo se llevó la pelota, la tiró hacia atrás y el centro, allí de Lozano, para que aparezca el Puma en el corazón del área, definió Notable, contra el primer palo apareció el primero, lo maduraba Nacional, hay muchas diferencias entre los dos equipos, hay que ahora liquidarlo temprano. Viviste el gol con pasión tricolor. La pelota que Fagundes se la jugó a Candio, jugó para Jona, abrió la cancha para Zavala, puede estar el segundo, Zavala y el paso al medio, Gigliotti, ¡Gol! 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 De Nacional el Puma Gigliotti, gran pero gran jugada de Nacional, la empezó el Toro Fagundes por la izquierda allá sobre Natilio, combinó con Candio, la llevó de la punta al medio Notable, subiendo en bloque Nacional, jugó a la colectiva, y el Jona abrió la cancha notable para Zavala, que se metió como una daga por la derecha pisando el área, pasa el rastreo al segundo palo de la futsal, para que se entierre con los dos pies hacia adelante el Puma Gigliotti, cuando Nacional era más a los 29 del primer tiempo, Nacional 2, Cerrito 0, Gigliotti, vuelve Suárez, pero el Puma dice, acá estoy yo, acá estoy yo haciendo goles, el instalo, ¡Nacional no va! Nacional era más, se había quedado, había bajado el ritmo, pero era más en el partido y queríamos el segundo, queríamos comenzar a liquidar este encuentro para que la fiesta siga en las tribunas, una muy buena jugada de izquierda a derecha, primero, una par entre Cándido y Fagundes, el pase para el Jona, que le abrió toda la derecha, y el centro de Zavala, que lo encontró por ese sector, para que otra vez el 9, el Puma Gigliotti aparezca otra vez, donde tiene que estar el 9, para invocar un doblete personal, Nacional gana 2 a 0, y gana bien en este primer tiempo. ¡Viviste el gol con pasión tricolor! Toca para Carvalho, abre para Cándido, la pide otra vez el Puma, autor de los dos goles de Nacional Gigliotti, ahora toca Cándido de primera para Zavala, gran combinación, otra vez combinaron, entró Zavala, acento del área, ¡el toro! ¡Gol! 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 Es el grito afónico aquí, en el gran parque central de la primera hinchada del mundo, Fagunde, el toro, hay que ser torero, tremendo lo ve el toro Fagunde, y una definición exquisita, con gran pero gran actuación por la izquierda, se combinaron Cándido y Zavala, tuya y mía, tomá la voz, dámela a mí, a puro toque como en el potrero, y una definición a los goleadores de Fagunde, Nacional gusta y golea, llega al primer puesto del anual, y está a los bolsos, que vuelve Suárez, esto es una alegría en jolgorio, ¡Nacional lo más! Nacional juega a Piacheri, aquí en el gran parque central, da la sensación que cuando quiere cambia de ritmo y llega al gol, le ha cambiado la cara a este Nacional, en relación a lo que fue Cerro Largo, Carballo en la mitad de la cancha, es el artífice del fútbol, por él pasan las pelotas, combinó muy bien allí, después Cándido, Zavala, una doble pared espectacular, el centro preciso para Fagunde, que pisó el área, se vistió de nueve de Gigliotti, para meter el tercero, liquidar el partido, y el parque es una fiesta. Viviste el gol con pasión tricolor. La pelota le quedó al Toro Fagunde, autor del tercero, levanta el centro, otra vez buscando a Marichal, el rebote lo tomó Carballo, le pegó de zurda, ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Nacional! ¡Que se florea en el parque! ¡Gana, gusta y golea! ¡Volvió Felipe Carballo de buen partido! ¡Y hace un golazo! ¡Un golazo! El Toro Fagunde la mandó al área, rechazaron y en la media luna, de primera sin dudarla, y de aire de pierna zurda, con la menos hábil, de empeine, la metió en el tornillo, se quedó parado, la rea, gana, gusta y golea, el puntero de la nueve, el decano, el crujigante Nacional, el cuatro, Cerrito cero, ¡Golazo! ¡Felipe Carballo, Nacional nomás! Bueno, y para cerrar este primer tiempo, vino esta pintura de Carballo, otra vez Nacional, tratando bien la pelota, el centro de Fagundes, y en el rechazo, Carballo, que la esperó paradito, se perfiló de zurda, tres dedos al ángulo, nada que hacer para el arqueo, la rea Nacional, estaba muy cerca del cuarto, y ya a esta altura, está cerca del quinto, Nacional se florea, no hay partido, en el Gran Parque Central. Viviste el gol, con pasión tricolor. Va a ganar Nacional, va a quedar como único puntero, de la tabla anual, también, ahí al filo, de la final del intermedio, centro de campo, para el que calmedio, está militado, ¡Gol! ¡De Nacional gol! ¡El Queque, el Queque Almeida, y mirá, la alegría de todo el parque, y lo suplente, se besa el escudo, merecido para el Queque Almeida, sin duda alguna, un jugador, que destacó, Fuentes, el presidente, cuando viajamos a Santa Fe, que había sido el mejor de la cancha, porque hace tiempo no juega, y siempre suma, gana Nacional, 5 a 0, golea, el parque es una fiesta, únicos punteros del anual, intermedio, Nacional, lo más. Premio para el Queque Almeida, el que vino desde el banco, que siempre aporta en el vestuario, y con la careta de Suárez en su cara, festeja, el gol tan merecido, para un jugador, que siempre deja todo, cada vez que entra a la cancha, liquida, Nacional, más que liquida, se florea con un quinto gol, para cerrar el partido. Viviste el gol, con Pasión Tricolor. Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor.